Música Un evento en donde puedes ver a colegas con los cuales no has estado en contacto y en donde puedes explorar cómo han crecido y eso te provee a ti un camino para poder crecer de esa manera también. Música A mí me deja mucho, me impresiona, como dijo Ana, la cantidad de maestros, de enseñantes, de los diferentes idiomas que participaron. Ver la clave felicidad, de satisfacción, peleándose por entrar a las conferencias y saliendo pues muy satisfechos. Música Siempre es el gusto de estar aquí y siempre el trato, el trato es muy amable, la atención es muy, muy buena, la organización es impecable, además de ese detalle que tienen ustedes del buen gusto con las cosas, o sea, en cuanto a lo que es la presentación, las atenciones, la manera de estar presentando a las plenarias, a los plenaristas, siempre ese es un detalle que desde el año pasado se me ha grabado mucho, el buen tiempo, el buen tiempo. Música Esta es una muy buena oportunidad, no nada más para conocer a más gente, sino para ver todo lo que estamos haciendo, los que estamos en contacto con la gente, con los maestros, con la enseñanza, con las investigaciones, entonces es la invitación abierta para que el próximo año estemos aquí, esperamos en un espacio más amplio, conociéndonos y disfrutando del futuro. Gracias. Música Es enriquecedora, hay ponentes, conferencistas de muy, muy alto nivel, y yo realmente les agradezco la oportunidad de poder participar con gente de una alta capacidad en la didáctica, ¿verdad? Sí. La primera parte sería el número, el número de gente. De la primera vez que estuve en la fiesta americana ahorita, lo que estoy viendo es que vamos a necesitar un espacio muchísimo más grande, ¿no? Y yo creo que esto es muy bueno, porque eso quiere decir que está más gente interesada, que están haciendo un buen semillero de maestros. Hay maestros nuevos que están interesados en estar asistiendo y en estar creciendo. Entonces yo sí he visto un crecimiento bastante fuerte. Los temas ya también son más variados. Sí, hay esta invitación a que no nos quedemos siempre en lo mismo, sino estar buscando ese algo más, ¿no? Esta cosa nueva con la que yo puedo contribuir. Música 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 A todos los maestros a que asistan a eventos de desarrollo profesional, de crecimiento personal, este, y este evento es uno de los mejores que hay en Guadalajara, anualmente. Música 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 Música